La Universidad de Burgos ha acogido del 14 al 18 de septiembre el curso Globals Leaders Program, formado por 24 alumnos de la Universidad de Coventry. Este curso pretende formar a futuros líderes mundiales en el campo de la política y de la economía, a través de talleres, experiencias internacionales y contacto directo con el mundo empresarial. Les ha preparado un programa de historia, de industria, de visitas a industrias y de encuentros con directivos. Además de España, estos alumnos visitarán otros países como Bélgica, Alemania, Turquía y Japón.